Continuando con el desarrollo de las tradicionales fiestas de Pone y Quita Bandera, en el municipio de Mixquiaguala de Juárez, la tarde-noche del pasado sábado 26 de febrero, se llevó a cabo el cierre de esta tradicional celebración en el Barrio de los Tigres, con la tradicional Quita Bandera, a cargo de los simbólicos chitas y fungiendo como anfitriones la Mayordomía de San Antonio de Padua, donde en esta ocasión reciben la visita de la Mayordomía de San Nicolás de Tolentino Peregrino, quienes se encargarán de sellar el ritual para dar paso a la entrega de la cruz y el cortagallo el martes de carnaval. ¡Vamos! 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 La cruz es ofrecida por la familia Santillán Arias y debe ser bendecida para entregarla este martes a quienes deberán cumplir el compromiso de resguardar al santo patrono San Antonio de Padoa Peregrino durante todo un año y sacar adelante las fiestas de Pone y Quita Bandera con el apoyo del pueblo Ayúdenle a su mamá a levantarse por favor Allí la ponen, ahí enfrente y en medio por donde estanda, por ahí Que señor San Antonio, señor San Nicolás, bendiga a toda esta familia y porque los ayude para que sigan apoyando a las mayordomías donándoles la cruz Vamos a darle un fuerte aplauso a esta familia por favor Con este ritual de quitar la bandera de la plataforma simbolizan así el fin de los festejos de la fertilidad entregando también la bandera a la nueva mayordomía Encargada de los festejos el año próximo 2023 Como se ha hecho durante generaciones y continuando con nuestras tradiciones que le dan identidad al municipio de Mixquiawala El arco se regresan y en la segunda vuelta nos vamos, por favor Sacramento adorado y divino Verbo santo, delicia de Dios Para hallar la salud y la vida Una viana, músicos V,km,h,m... V,V,R,D Despacio, 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 despacio con favor mayor ¡Gracias! 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 Las fiestas de pone y quita bandera son el acto de iniciación para dar paso a las próximas festividades de Carnaval y Semana Santa en Mixquiahuala de Juárez, cortando las malas energías, purificando las tierras para las próximas cosechas y ofrendando a Dios el trabajo y esfuerzo del pueblo, fortaleciendo la fe y la unión entre quienes forman parte de estos festejos. Pon en sus manos este símbolo que el pueblo conserva para seguir con estas tradiciones, curan ustedes, honrarla, venerarla y defenderla. Sí, es preciso. La vida de ustedes es lo más importante. ¡Tengan la dificultad! ¡Sí, juramos! ¡Una pierna muy fuerte, músicos! ¡Y un aplauso para esta nueva matrimonía! ¡Y en este momento acabamos de hacer un juramento! Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.